¿Cómo puede un barco ahorrar hasta un 10% de combustible? Hace ya unos años se creó una tecnología que crea una capa de microburbujas debajo del barco. Básicamente coge aire de la atmósfera y lo suelta debajo del barco. Si el barco está viajando a una determinada velocidad y enciende este sistema, rápidamente se nota el aumento de velocidad. Y por cierto, no sirve solo para barcos nuevos, sino que el sistema se puede instalar en barcos que ya existen. Seguro que no has reparado nunca en ello, pero el diseño de las ruedas de un tren es tan sencillo como genial. Nos lo explican desde 3D Printer Academy. Si las ruedas fueran rectas como las de los coches, pasaría. Les podríamos añadir unos bordes para que no descarrilaran, pero se quedarían así. Y aquí viene la genial idea de hacer las cónicas, que se van adaptando para que la rueda que está en la parte exterior de la curva tenga más recorrido. En resumen, que si el diseño debe satisfacer necesidades o problemas específicos, las ruedas de un tren satisfacen la necesidad de que dé curvas de la forma más eficiente posible. ¿Sabes qué es lo último en transporte aéreo? El dirigible. Y sí, seguro que te ha venido a la cabeza la explosión del Zeppelin Hindenburg en el 37, que supuso prácticamente el fin de la industria. Pero el Titanic también se hundió y sigue habiendo transporte marítimo. Pues bien, hay una serie de empresas que están intentando reinventar el Zeppelin. Uno de los modelos más prometedores es el Air Lander. Es mucho más rápido que el transporte marítimo. Y necesita mucha menos infraestructura y contamina menos que el transporte aéreo. Aéreo con aviones, quiero decir. Y puede ser usado para el transporte de pasajeros o para el transporte de mercancías especiales como aspas de aerogeneradores. Y no, no puede explotar porque flota con helio y el helio es no inflamable. ¿Y tú, te atreverías a viajar en una para todo esto? Interesante. Estás embarcando en un avión. Cuando el señor que tiene el asiento en ventanilla de la fila 3 paraliza toda la cola intentando meter en el compartimento superior una maleta que parece que lleva dentro de una bicicleta plegable. Y tú ahí esperando, preguntándote. ¿Pero no habrá una forma un poco más científica de embarcar un avión de forma óptima? Porque sí. Una de las formas que tiene una empresa de innovar es en procesos. Y seguro que este proceso se puede hacer mejor. Pero precisamente en el proceso de embarque de un avión no es muy fácil mejorar. Generalmente las aerolíneas lo hacen por grupos. Pero en realidad el método perfecto, al menos desde un punto de vista científico, es una cola en el cual cada asiento tiene un puesto determinado en esa cola. ¿Qué es lo que pasa con esto? Pues que el niño de 4 años llora si no tiene cerca a su madre. La pareja de novios a carameladitos se echan de menos. O que los que van en clase preferente quieren ser los primeros en embarcar. Por lo que parece que el método realmente más viable es primero filas impares de un lado, luego filas impares del otro, luego filas pares de un lado y luego filas pares del otro. Lo explican perfectamente en este vídeo de CGP Grey. ¡Interesante! Esto es una hélice toroidal y su diseño es increíble. Parece mentira que algo tan sencillo pueda mejorar tantas de las características de una hélice. Por ejemplo, utilizadas en barcos pueden llegar a doblar su eficiencia. O utilizadas en drones pueden reducir enormemente el ruido que estos hacen. Y pueden reducir enormemente la contaminación, tanto a nivel de emisiones como a nivel acústico. Eso sí, debido a su forma tan peculiar son bastante más caros de fabricar. Pueden llegar a valer hasta 10 veces más. Aunque si se le encuentran usos que lleven a una adopción masiva, reducirían enormemente sus costes por las economías de escala. Ya se está pensando en usos alternativos potenciales, como por ejemplo la generación hidroeléctrica o ventiladores de ordenador menos ruidosos. ¡Interesante! Imagina que quieres enviar un jamón a un astronauta. Por el motivo que sea. Pues conseguirías dos cosas. Por un lado, tener a un astronauta eternamente agradecido. Y por otro, ver disminuir tu cuenta bancaria en 480.200 dólares. Los 200 son del jamón. Porque cada kilo enviado al espacio cuesta unos 60.000 dólares. Por eso se están buscando alternativas más económicas. El ascensor espacial es un concepto diseñado para trasladar cargas de la superficie de la Tierra a órbita. Y se compone de un ancla en la Tierra, un cable muy resistente y una estación espacial a 36.000 kilómetros de la Tierra. Se trataría de la estructura más costosa jamás construida por la humanidad. Pero saldría a cuenta porque reduciría los costes de envío de 60.000 a 200 dólares. Si sustituye a 1.000 lanzamientos de cohete ya se amortizaría. El principal reto es construir un cable que resista lo suficiente. Y los materiales que se conocen en la actualidad, como el grafeno, no serían suficientes. También existe el peligro de que se parta el cable y vaya por ahí por el mundo dando tumbos. Como ya os hemos contado, en Interesante es mucho mejor antes de construir el producto completo hacer una prueba. Por lo que algunos ingenieros han planteado hacer una prueba de concepto en la Luna. Es alucinante la forma en que esta empresa quiere lanzar satélites al espacio. Básicamente ponerlos a dar vueltas a gran velocidad y soltarlos de golpe. El sistema funciona con electricidad. Para ello han construido una lanzadera enorme circular en la que crean vacío. El cohete es mucho más pequeño ya que no tiene que almacenar toneladas de combustible como los antiguos. Ponen el cohete a dar vueltas y cuando llega a una velocidad concreta lo dejan ir. La startup que lo ha creado se llama Spin Lounge y ha cerrado un acuerdo de colaboración con la NASA. Interesante. Hemos visto impresoras 3D que imprimen en metal, alimentos, tejido humano... ¿Qué va a ser lo próximo? ¿Un cohete? Pues sí, lo explican en este vídeo de Veritasium. Para empezar, para ver cómo funciona te tienes que poner una máscara de estas de soldar. Imprime en metal nada más y nada menos que a 660 grados. Imprime como casi todas las impresoras con un filamento pero de aluminio. Y luego con una combinación de láser y plasma lo derriten. Y es que uno de los retos más importantes en la construcción de cohetes es que antes de construir el cohete hay que construir las herramientas para construir el cohete. Una de las principales ventajas es que se pasa de necesitar mil piezas acopladas a una. De nueve meses a dos semanas. Pero la gran pregunta es ¿cómo es que no se derrite el metal con la combustión del combustible? Bien, parece que la solución está en que cuando se imprime el cohete también se imprime un circuito por el que pasa combustible criogénico. Que es un combustible que para mantenerlo en estado líquido tiene que estar súper frío. Pero sin duda lo mejor de esta técnica es que acelera muchísimo los ciclos de prueba, error y mejora. Llevamos desde 2013 escuchando hablar de drones que van a hacer entregas de paquetes en la puerta de tu casa. Pero estamos en 2022 y hoy por ejemplo no me ha llegado ninguno. Amazon invirtió un montón de dinero en el proyecto y surgieron muchísimas startups que consiguieron inversión y ¿dónde están? El caso es que grandes empresas como Amazon o DHL o UPS están pausando o matando directamente este proyecto. Y es que la entrega de paquetes con drones solo tiene ventajas en situaciones muy concretas. Para empezar tiene que ser una zona de tráfico aéreo no restringido. También la casa tiene que tener un espacio para que el drone pueda entregar el paquete. Mal asunto si vives en Gran Vía 17 segundo B. Y solo en circunstancias muy concretas la gente está dispuesta a pagar un precio superior por recibir el paquete antes. Y es que hasta un 70% de la gente se declara satisfecha con las formas de logística más económicas. Así que parece que no, no veremos drones con paquetitos por el aire en un futuro próximo. Este coche puede cambiar la forma de sus ruedas en apenas dos segundos, de circulares a triangulares. Y lo más alucinante de todo es que puede hacerlo mientras va rodando. Esto le permite circular de forma óptima en terrenos duros pero también blandos como nieve y barro. Está siendo desarrollado por el ejército de Estados Unidos en colaboración con la Universidad de Calgary, Melbourne.